¡Exacto! Hola, soy Sergio Jarlas y vine a Factor X para ganar. ¿Qué va a hacer? Voy a cantar una canción de Rafael, pero como con la técnica de tenor. ¿Estás seguro? Sí. Estoy tranquilo, confío mucho en mi talento y en el plan de Dios. Y espero que este sea el plan que tiene para mí este año. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Suerte. Vaya a la pista. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Me pareció ver entrar a un joven Luciano Pavarotti. Ah, muchas gracias. Tienes el pelito y la cara de él cuando cantaba, cuando era joven. Muchas gracias, don Tito. Muchas gracias. ¿Qué es lo que vas a presentar hoy día? Voy a cantar la canción Como Yo Te Amo, en versión como lírica, con importación como lírica. Como Yo Te Amo, era de Rafael, ¿cierto? Sí, de Rafael. Sí. Interesante. Interesante para... Bueno, espero que no cantes como tenor clásico una canción popular. Sí, sí, sí lo sé. Canta. Vamos. Qué linda canción. Qué presión. Bueno, la versión es arriesgada que va a ser. Como yo te amo. Convéncete, 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 nadie te amará. Convéncete, convéncete, nadie te amará. Nadie te amará. Nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares y yo te amo con el ímpetu del viento y yo te amo en la distancia y en el tiempo y yo te amo con mi alma y con mi carne y yo te amo como al niño a su mañana y yo te amo como al hombre a su recuerdo y yo te amo. Te amo puro grito y en silencio y yo te amo de una forma sobrehumana y yo te amo en la alegría y en el llanto y yo te amo en el peligro y en la palma y yo te amo cuando ríes, cuando callas y yo te amo cuanto yo te amo. Antoño, 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 Ant Sergio, lo lograste. Lograste impactarnos a todos aquí, ¿no? Creo que hasta el director allá debe estar con los pelos de punta. Realmente increíble. Te felicito. Eres como un regalo. Es único. El más grande sí. Sí. Obvio que sí. Me gustaría que hiciéramos algo juntos. Me encantaría. ¿Puedes hacer un sí conmigo? Sí. Te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo soy un do. Un do natural. Mis papás me han apoyado mucho. Ellos me estimularon, vieron habilidades en mí y siempre me apoyaron. En gran parte, todo lo que he logrado es gracias a ellos, por su apoyo. Me siento tan enredada, una vez más, de ser tu mamá y de ser testigo de este momento. Yo te amo con mucha, mucha pasión. Pero no vivo. Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo tanto. Sí, yo te amo tanto.